Hola, bienvenidas al canal. El día de hoy estoy con Romina Sacre y justo le decía a Romina, Romina, ¿cómo te presento? Porque Romina hace todo. Haz de cuenta que... ¿Cuál es como tu chamba oficial? Pues sí tengo una página llamada Romina Media. Tengo otra página que se llama Dog Love. Ajá, de perros. De perros. Pero muchas cosas. Creo que... Mujer luchona. Mujer luchona. O sea, me gusta de pronto armar sketches, me gusta escribir, doy plática, o sea... Lo que sea necesario. Pues sí, ¿no? Creo que las que somos muy inquietas como que no nos podemos definir en una profesión. Más bien nos gusta experimentar. O sea, ¿no sabes? Uno de los momentos más difíciles de mi vida es cuando necesito ponerle una descripción o cuando conozco a alguien y me dicen Hola, ¿tú qué haces? Y... Entro como en un... Híjole, ¿tienes tiempo? Sí, pues es que eres igual que yo, hacemos muchas cosas, pero creo que eso está padre. Mientras te enfoques y no es como de ¡Ay, hago 15 cosas! No, me haces cuatro y... Y bien. 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 Y trabaja para hacerlas mejor todos los días. Exacto, exacto. Sí. Pero entonces, ustedes pueden meterse a sus redes y ven de qué mala cosa, pero estoy segura que muchas personas que me siguen a mí ya te siguen, porque mucho como que me comentan, así de repente me etiquetan y se ríen y así. Pero invité a Romy porque quería saber en esta como serie de cotorrear con mujeres, ¿qué es lo que usan de verdad? Sobre todo me llama la atención a las personas que nos dedicamos y hacemos cosas en redes sociales, porque a veces hay tanto... Amo esta crema, amo este shampoo, amo esto y amo eso. Ok, ¿todo bien? Y está bien, se puede amar muchas cosas, pero tú que te pones, ¿no? O sea, ya cuando están todas las cremas ahí, ¿tú cuáles agarras en la mañana para ponerte? Entonces, estoy muy emocionada y trajiste una bolsa muy grande. Traje una bolsa súper grande. Soy una intensa del skin care. ¿Desde siempre? No, no desde siempre. Bueno, mi mamá era muy... Me acuerdo que la primera vez que fui al dermatólogo fue cuando tenía yo nueve años. O sea, mi mamá sí me llevó... Ok, ok. Entonces me llevó y me dijo como, mira que este tu jabón neutro. Eso es el protector solar. Como mi mamá también se manchó la cara, creo que fueron más bien como los traumas de mamá. Los traumas de mamá. Los proyectos. Entonces, yo era la única de mis amigas cuando yo era puberta, aunque aparte nos tocó una época donde todo mundo era naranja. Sí, sí. La única que no usaba soleada, la única que se ponía bloqueador, la única que traía gorra. Entonces también creo que ahorita que veo, comparo un poco mi piel con las de mis amigas. Sí, es toda la diferencia, la verdad. Es que a tus 10 y algo, no, porque todas están gloriosas, ¿no? A tus 20 y algo todavía la libras. Pero ya como en los 30 se nota muchísimo. O sea, yo sí tengo amigas de la edad que sí se ven 10 años mayores. Fácil. Entonces no es una leyenda urbana el skin care. Es real. Es protector solar sobre todo. Sí, y creo que es una combinación también de todo. En mis 20, ya tengo 33, en mis 20 no me cuidaba tanto. O sea, sí me lavaba la cara, y me ponía una crema, pero como que no era tan. Te pones, te lavas. Exacto, exacto. Y creo que en cuanto empecé a trabajar en esto, cuando tenía mi página, como que más me informó, pues obviamente estoy todo el tiempo viendo productos y lo quiero probar, lo quiero probar. Y también empiezas a ver que te funciona y que no. Y creo que también las cremas hacen milagros, pero hay otras 500 cosas extras que hacen que tú tengas buena piel. O sea, la alimentación es una de ellas. O sea, no andan tragando porquerías, niñas, todo el día, pues no. Entonces, como, no sé por qué tengo la piel así, pues deja de tragar papitas. Fumar. Fumar, desvelarse. O sea, como que hay muchos factores que hacen que, es más, estar amargada también se te nota la cara. A mí lo que más me jode la piel es el estrés. O sea, cuando me empiezo a estresar muchísimo, me empiezo a llenar de acné, así, pero a llenar de acné. Y luego, como que la gente piensa que no, que el estrés como que no tiene nada que ver con tu piel, pero tiene un chorro que ver. Eso y que te arrugas un montón. Te vas a estresar y luego tienes unos surcos gigantes aquí y aquí. Pero entonces, a ver, presúmenos. Te voy a presumir. A ver, en el orden que es. Bueno, no, no traje mi jabón de la cara, porque ya me hubiera estado muy raro enjuagarme aquí en frente de ti. Este, ni mi tónico, pero empiezo siempre con esta, que es una esencia de Kaudali. Ah, ya sé cuál es este. Es espectacular esa marca. Sí. ¿Has probado Kaudali? Uso el que es lo máximo, que huele a un spa. ¿No? O sea, te lo pones y como que... Sí, sí, sí. Y la historia también de Kaudali es padrísima, porque es una francesa que ella tiene como todas sus, sus uvas y sus concentrados. Como muy artesanal con todo y que es muy, o sea, es comercial. Es comercial, sí. Pero es un proceso artesanal muy fino. Exactamente. Luego me aplico mi suero. No me lo tengo que poner, ¿verdad? No, 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 Me aplico mi suero. No sé, ¿qué traes puesto? Ahorita nada, no traigo nada, porque no sabía si lo hacían. O sea, ya te la daste la cara. Si me la ve la cara y... Y estás así de apretado. ¿O de qué? Pues ponte lo que te tengas que poner. Ahorita, ahorita, ahorita si quieres me lo pongo. Ok. Pero este suero es muy bueno. Es decir, este que es, ya vi. Tengo, tengo varios sueros, como que soy muy fan de los sueros. Concentrated serum. Ese yo nunca lo he probado. Es muy bueno. Sisley, la verdad es que tiene productos buenisísimos, lo que pasa es que es carísimo. Entonces... Pero el suero se usa poquito, entonces te dura. Exacto, te dura mucho, pero la verdad es que traje ese, pero uso también el double serum de Clarins, que me fascina. Hay otro que también es como un pore control de Clarins también. Y un aceitito de orquídea que yo lo uso en la noche como suero. Pero yo tengo la duda, o sea, si tienes tantos productos, ¿cuál es como tu método de combinación? O sea, te clavas con uno y tres meses o hasta que me acabe la botella voy a usar este y luego me paso al otro. O es tipo, hoy me siento más deshidratadita, le voy a entrar a este. Ahora voy a la playa, entonces me llevo uno más ligerito. ¿Vale? Tú. Eso justo. O sea, dependiendo cómo sienta la piel todos los días, porque si hay veces que... Conciencia de piel. Exactamente. No, porque hay veces si me desvelo, este, si me veo más cansada, si siento que la piel la traigo como más, este... Sequitado. Si seca. O también hay veces que es que la Ciudad de México es una sorpresa todos los días. sí. Hay veces que es como húmedo y ahorita está empezando a hacer calor, luego hace muchísimo frío y sobre todo creo que la contaminación es lo que más, no sé. Sí. Jode la piel de masa. Entonces sí necesito como protegerme. Pero es importante que lo digas, porque mucha gente tiene la idea de que siempre tienes un mismo producto, ¿no? Y que a lo largo del año, cuando cambian las estaciones, siempre están usando el mismo. Y como que no sea, no es real, ¿no? Porque tu piel cambia también con las estaciones. Entonces, por ejemplo, ahora yo vivo en Playa del Carmen, hace muchísimo calor, muchísisísima humedad. Y entonces los productos que yo usaba aquí en el DF allá son pesadérrimos. Claro. Los pongo y siento así la caraza sobre la cara. Claro, porque ya como que con el clima de allá como que me dio. Estoy hidratada. Exacto. Y es que como cambia la piel, Es otra cosa, es otra cosa. Yo, la vacación es así. Tienes que pensar a dónde voy de vacaciones. Ah, voy a la nieve. Yo nunca voy a la nieve. Hay gente que va a la nieve. Y pues en ese caso, llévate algo así súper humectante, tipo el 8 Hours de Elizabeth Arden, que es como una plaza. Sí. ¿No? Pero si te vas a Cozumel, no más de gente. Y también depende de la textura que te guste, ¿no? O sea, creo que más bien siempre hay que empezar con unas cremas que a lo mejor no sean tan pesadas, ni tan caras a lo mejor. Ese sería como mi consejo. Sí, porque no necesariamente yo que he probado muchas cremas, que unas han sido más caras que otras. Muchas veces lo caro no es lo mejor. No, yo también. Sí creo que sí influye muchísimo la tecnología que tienen las cremas, porque no es lo mismo. Digo, hay niñas que les encanta ponerse nada más aceite de coco para todo. Yo lo admiro muchísimo. A mí no. A mí sí me gusta tener cremas que tengan la tecnología detrás. sí. Así he probado las dos. Tienen micro cápsulas de... Sí, dámelas. Por supuesto. Lo que me gusta ahorita, de que resultados en 10 días, ahorita. Marcas en el calendario. Y aún. Es como ya me siento mejor. Claro. Pero, pero sí es imposible. sí creo que no tiene nada que ver el precio con él. No, no. Porque también, también piensen que hay marcas que tienen, o sea, que pueden invertir un montón, pero como tienen un tiraje súper amplio, porque tal vez venden en los supermercados, pueden darle un precio accesible. Entonces, también como que es artesanal versus comercial versus muchas cosas. Y también aprovechando, no siempre lo que es 100% natural es lo mejor. Y nomás se lo dejo. Continúo antes de que me lichen. No, la verdad es que sí. Digo, es que hay niñas que es como, no, es que tu cuerpo necesita, pero la verdad es que sobre todo creo que en la cara de una crema de ojos, perdón. Sí. Sí necesitas una muy buena crema de ojos. Yo creo que si vas a invertir en algo, digo, ahorita seguimos, pero si vas a invertir en algo, mi consejo sería un buen suero. Sí. Definitivamente un buen suero y una crema de ojos. Creo que todo lo demás medio puede salir. Es más negociable. Y un buen bloqueado. Y un buen bloqueador. ¿No? Y después. Como que el jabón de la cara a mí es el que menos me importa. Ah, sí. ¿Sabes? Porque como que está dos segundos sobre tu piel. Mientras no te quede la piel acartonada o demasiado grasosa. También. ¿No? Pero como que mientras así siento que es mucho más negociable. Sí. O sea, incluso hasta un desmaquillante, nada más con que te quite toda la máscara que yo uso más que neta gasolina, güey. Bueno, este que es el que me caí. ¿Tú qué escogiste entonces? Fatiga. Ok. Sí. Porque siempre está cansada, porque es una mujer luchona que hace 600 cosas. Exacto. Yo tono disparejo, porque yo también tengo ahí mi, ¿no? Mi ID, pero pues. Pues yo ya estoy más mayores. Oye, ay, más mayores. ¿Y qué tal? ¿Verdad que está muy bueno? Yo la amo. Pero yo lo escogí también con el, pero no con el gel de cito. Con el amarillo. Con el que es el oil control moisture, ¿verdad? Y está muy bueno porque es muy ligerito y pues yo vivo allá. Pero este también, el gel es muy ligerito, ¿no? A mí me encanta el gel. Sí. A mí como que el amarillo no me encanta la textura. Este es mi favorito. O sea, la verdad es que de Clinique mi favorito sí es Moisture Surge. Sí. Si lo hubieran podido hacer con Moisture Surge, yo hubiera sido la más feliz, pero el Hydrating Jelly también está muy bueno. Moisture Surge también es mi favorito. Pero, pero está muy bueno. Este, este cotorreo seguro lo van a ver más en las redes de Romy y en mis redes, porque las dos estamos como clavadas en este proceso ahorita y justo como calendarizando, ¿no? Así de, ¿cómo voy? ¿Cuántos días para ver resultados? Pero creo que si eres una persona muy práctica, o sea, si hay niñas que se les complican los 15 pasos, ya sabes, es como, no, es que son muchas cremas, ¿a qué hora? Uno no se tarda mucho, pero bueno, ya si quieren practicidad o, por ejemplo, si viajan mucho, esta es la crema que tienen. O la economía. Exactamente. También, ¿no? Porque entonces compraste, o sea, dos productos que en realidad son uno, ahí está, como que tu suero es lo de adentro, o sea, tu producto activo, ¿no? Que te va a hacer algo, y luego como que tu mixing medium. Exacto. Ok, y entonces esto va así, estamos en orden. Exactamente. Y luego, este, no sé si ya probaste esta nueva línea de Clarance. A ver. Uy, está espectacular, es como 88% de ingredientes naturales, la base es agua de coco. Me encanta que está marcada tu uña adentro. Güey. O sea, es que tienes uña. Es que no puedo, no puedo hacerla así, como que se mete todo. Ese es un temazo cuando las uñas, ¿no? La presentación. ¡Qué añor! Así. La agua es un... Sí, sí, exacto, exacto. Qué horror. No, Es que tú también tenías uña. Tenía, pero, pues ya no. Sí. Pero ve, prueba esta crema, buenísisísima. A ver. Aparte que huele riquísimo, es muy ligera, este, y ve todo lo que tiene. Tiene higo, tiene rosa de los Alpes, este, tiene... Goji Bird, Coco. Sí. No, todo bien. Está padrísima, está limpia. Y entonces, te la pones encima. Me la pongo después de esta. Ok. Y luego, después me pongo... O sea, eres como un... Crema de ojos. Korean skin care, tú, pero no. Pues crema de ojos. Crema de ojos, la Perri, que es como conocido como una de las mejores cremas de ojos de la historia de las cremas de ojos. ¿La has probado esta? Sí, la he probado. Es espectacular. Pero no siempre me alcanza. Como que a veces me acodera, y a veces todo bien, ¿no? Como que ahí está la uña otra vez. Pero a ver, aquí quiero preguntarte lo siguiente. Sí, está calísima. O sea, ¿cuesta de qué? Siete mil pesos. Es una cosa. Pero también te pones así. Te ponen un poquito. O sea, te pones una cosa. No sé ni cuánto tiempo llevo con esta. O sea, muchos, muchos meses. ¿Cuánto sale ponerte botox? O sea, más o menos como unidades, no sé, no sé, cinco mil pesos. Entonces, pues ahí está. O sea, es que el otro día una amiga me decía, no, es que está carísima. Le digo, sí, está carísima. No estoy diciendo, si tienes el dinero para comprártela, cómpratela, no es eso o tu renta o eso y comer o la colegiato de tu hijo, pues no, tampoco sean irresponsables, pero sí. O sea, hay que, en la calle voy homeless, pero con la previ, pues no. pero creo que no es una mala inversión. O sea, considerando que si te preocupa mucho el contorno de ojos. Que a todos nos debe preocupar el contorno de ojos. Por supuesto, porque creo que es aquí donde se queda. Es ahí. Sí, la verdad, sí, ¿no? Y todos los días hay que ponerse crema de ojos. Estoy de acuerdo. Y luego, a ver, ya, ya voy a terminar, porque no digas a esta niña. No, no para nada. Bueno, traigo mis gotas para los ojos, que siempre me pongo gotas para los ojos. ¿Este qué es? Ese es mi protector solar. Ah, este es tu protector solar. Sí, este nunca lo he usado, pero tengo otro de Clarins, que es muy bueno, y me gusta que no son grasosos. Como que sí te puedes maquillar, o sea, no es, porque no es lo mismo como, ah, fui a la playa. Ya sabes, como ese protector solar que fui a la playa, donde encima no te vas a poner nada, es más grasoso, no hay bronca, que te quede el velito blanco, pero cuando en la vida normal, es muy importante tener un protector que se absorba súper rápido, y te puedes maquillar y seguir con tu vida. Sí, que no te quede, exacto, porque hay mucha gente que dice, ay, no me quiero poner protector solar, porque seguro voy a estar tan brillosa, es como, no. Y sí, si te equivocaste de protector, o sea, como que piensen que hay como esas dos categorías de protector solar, las que son para la playa, que si son más grasos son, y las que son como para la vida, ¿no? Entonces, pon tú, el City Block de Clinique es también muy buen protector, como que es, se absorbe súper rápido, y ya, y te maquillas encima. Exacto, y también está padre, y también está padre de traer, o sea, este, este tamañito, porque te lo tienes que aplicar, pues, varias veces al día, entonces uno lo puede traer ahí en su make up bag, y ya está. Este nada más lo traje porque sí, porque a veces me gusta exfoliarme los labios, es el, porque siempre los traigo, partidos. Mención, este, ¿cómo se dice? Honorífica, mención honorífica al exfoliante de labios. Es lo máximo, sugar. Y luego, y ya, y bueno, traes unas gotas de ojos también. Trae gotas de ojos porque siempre se me resecan los ojos. ¿Sabes que vives aquí? La, el peor aire del, probablemente del mundo, yo creo que top 5, cuando estamos en la ciudad de México. Entonces, me choca traer los ojos rojos. Sí, sí, siempre cargo con mis gotas, ahí está. Y me gusta que en gotas manzanilla, Sofía. Entonces nos vamos nice, 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 la peri. Y luego tenemos también versiones accesibles de las cosas, porque también es importante, creo yo, no solo en la cosmética, pero en la vida, en la ropa, en lo que sea, como que no clavamos tanto con las marcas. Hay cosas que valen mucho la pena, que son carísimas, hay cosas carísimas que no valen la pena. Sí, definitivamente. Hay cosas baratas que son padrísimas y hay cosas baratas que no valen la pena. Entonces, más importante que la marca en sí y cuánto costó es la calidad del producto. Eso en máscara de pestañas se nota un montón. Hay unos que son como de tienda naturista, de toda la vida y son las mejores. sí, sí. Generalmente las máscaras, como las no tan caras son las mejores. Exacto. Como que las intermedias no. Exactamente. Pero yo sí digo, mi consejo es no escatimen en una buena rutina de skincare. O sea, al final es su cara. A ver. Uy, ese. ¿Qué tal? Casi lo vuelo, pero como he estado toda la semana aquí, tengo la nariz tapadísima. Sí, sí. Sí, yo digo que es una buena inversión la piel. Más que el make up. Mucho más que el make up. Mucho más que el make up, pero vivimos en una era donde está ahorita mucho más de moda ser insta make up artist y ponerte mil capas. Y de hecho hay muchos tutoriales de cómo tapar el acné, cómo tapar las manchas, que sí son muy importantes porque tienen mucho que ver con tu autoestima también, ¿no? Sí, cómo te ves. Pero a mí siempre que me dicen de que recomiéndame la mejor base, digo, sobre todo la mejor base es tener bien tu piel. Es que no sirve de nada que te compres, o sea, igual una base carísima. Si tienes la piel fea o desecha, pues no se te va, no va a lucir el make up. No, no va a lucir el make up y te vas a crear un círculo vicioso, sobre todo la gente que tiene acné, se crea un círculo vicioso bien difícil de romper de, entonces me puse una plasta para tapar mi acné, pero esa plasta irritó mi acné. Exacto. Y entonces terminé con más acné. Pero entonces, ok, entonces, ¿te vas a poner algo antes de maquillarte? Pues yo creo que, pues me lo voy a aplicar rapidísimo. Aplícate y así como que vemos, no voy a hablar para que luego esté, para dejar de consensuar. Soy cero como, ¿y ahora? Así como a mí, a ver, hazlo en real time en como lo sientes. Sí, y yo también me maquillo, como me maquillo en cinco minutos, también es como, me gustaría ser un poco más profesional con mis brochas, pero yo te voy guardando, soy tu asistente. Ándale, gracias. Ay, pero amo ponerme cremas, soy la más feliz. Es que sí es relajante, aunque no lo hagas con el masaje de 20 minutos del yoga face, sigue siendo un ritual. ¿Tú haces eso? No. ¿Sabes qué? Me compré el rodillo de Jade, y prometo usarlo, y la verdad es que nunca me da tiempo. O sea, de repente, ¿no? Como que, ah, domingo, mascarilla, no sé qué, rodillo de Jade, pero en la vida normal, siempre estoy así, ah, bloqueador, vámonos, ¿no? Entonces, la verdad, no tanto. Pero se siente rico, ¿no? Esos rodillos de Jade, yo también me acabo de comprar uno, y lo amo, sobre todo porque se me hace muchísima bolsa, de ojo, entonces eso, que me desinflama tantito. El, sí, o sea. Y te pones la crema de ojos, y encima el rodillito. Primero trato de hacerme el masaje, y ya después. En la cremita. Pero no creas, no se me quita mucho, o sea, sí vivo con, vivo con bolsa de ojo, ya más bien. ¿Pero desde siempre? Desde siempre, desde siempre, y sí, obviamente, ceno sushi, mira aquí está la luna. Es que me acuerdo tanto de eso, y había veces que yo, me topaba cremas que me encantaban, pero si tenían esa presentación, yo, no. Ya sé, ya sé. Porque la mitad, porque la mitad termina aquí, y sobre todo si son productos caros, y entonces luego está la técnica, que le haces así, y luego con este le haces así. Perfecto. Y entonces ya los sacas, y ya los tienes de los dos lados. Tener uñas largas es padrísimo, pero sí es una chinga, la verdad. O sea. Pero hace unos años, me acuerdo que tú y yo nos vimos en una cena, y éramos las únicas dos personas con uñas largas. Y muchos tatuajes. Porque estaba como muy no de moda, ¿no? Era como que todas estaban en etapa runners, y todas así en, somos orgánicas, veganas, y así. Ahí está la uña también. Y la Romy y yo, con un ñota. Sí. Why not. La verdad es que, ay, yo me las uñas bostizas. Este ya, se lo cierro señorita. Hay que aplicarlo siempre con este dedito, para que no ejerza tanta presión. Fíjate que crema de ojos era algo que no usaba, y empecé a utilizar como hace año y medio. Pero tenías que usar si tu tema son las bolsas también. Sí, 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 pero como que se me olvidaba, como que nunca, pues no era mi, ahí tengo. Sí, algo está pasando aquí. Ahí estás. Claro, es que no estás, no tienes un espejo. No, no tengo un espejo. Y ya nada más me voy a poner mi bloqueador. ¿Y este también? Ese me lo voy a poner hasta después. Ok, lo dejamos afuera. ¿Y este? Hoy no. No, pues es que ese como necesito agua, mismo que me quedé aquí fiel en todo el... Comiéndote el azúcar. Exacto. Esto es un súper buen producto de Fresh, yo también lo tengo, y es como un scrub para los labios, y está bueno porque no es tan suavecito. De repente hay unos que son como que exfoliantes, que es como... y ya. Y este sí tiene cierto... O sea, sí, sí le da. Y me gusta que se siente muy natural. Es un producto que obviamente pueden comprar así, pero la verdad, la verdad, la verdad. También pueden en su casa agarrar tantito aceite de olivo y echarle tantito a su quitar y se hace un scrub. Entonces ya es una manera de exfoliarte los labios. ¿Con aceite de olivo? Sí, con aceite de olivo. Puede ser de coco también. Yo no uso nada de aceite de coco en ningún lado de mi cuerpo porque me da un acné inmediato. O sea, no entendía yo eso por mucho tiempo y, por ejemplo, me ponía en los labios y después me empezaron a salir unos granos horribles aquí. En algún momento lo usé para el cabello, cuando no tenía azul, porque alguien me dijo, te súper regenera el cabello y después tenía como granos en el cráneo. No. Y no entendía que estaba, o sea, yo no hacía la relación y un día alguien me dijo, oye, a mí me causa acné y fue un momento así de para mí y me di cuenta puntuado. O sea, me pongo aquí y tengo un grano enquistado. Entonces, mucha gente que me escribe, muchas chicas así de, es que yo uso todo natural, súper padrísimo. Les digo, no, no se confíen siempre en lo natural. Hasta lo digo yo, las drogas. ¿No? Sabes, como que todo el mundo, es que es natural. Y yo, hay cosas naturales bien fuertes, oigan. Entonces, no sé. Gracias.